La herramienta de la estrella no es muy utilizada, pero su resultado es bastante creativo. La herramienta del destello la vamos a encontrar justamente debajo del rectángulo redondeado y aquí la tenemos. Para crear este objeto tenemos dos formas. La primera es simplemente clic y arrastrar y estamos creando un vértice interactivo. No te olvides presionar la barra espaciadora para moverte por el documento. Voy a soltar la barra espaciadora. Y ahora me va a generar un segundo trazo más o menos por ahí. Y esa sería la primera forma. La segunda forma es dando un clic sobre la mesa de trabajo y nos van a salir las opciones de destello. Puedes llenar aquí los valores que necesites. Yo simplemente voy a dar clic en cancelar. Ahora voy a hacer un pequeño ejercicio creativo. Con un clic voy a seleccionar y valga la redundancia la herramienta de selección. Y desde una esquina shift clic y arrastrar hacia adentro o hacia abajo para que se haga más pequeñito. Lo voy a poner aquí por la mitad de la mesa de trabajo. Voy a presionar la tecla R en el teclado. Mira con el objeto seleccionado. La tecla R. Y voy a presionar la tecla de Alt o de Option en una Mac. Alt clic. Nos van a salir las opciones de rotación. Vamos a elegir 45. Vamos a dar clic en copiar. Voy aquí a saltar el tour. Voy a poner Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Las veces que sean necesarias para crear este tipo de estructuras. Si tienes algún amigo interesado en este curso, pues te invito a que lo invites. Suscríbete a mi canal y nos vemos en la siguiente lección.